Cuando la lluvia cae, se funde el hielo, y cuando me acaricias, se quema el fuego. Aún es tan temprano, nos queda tiempo, amor, no marches, que tengo miedo. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo, buenas noches, soy Maritrini, y precisamente con esta canción, Cuando me acaricias, es la que me ha permitido entrar en la popularidad de algunas casas de España. Esta noche estoy con todo placer en luces en la noche, para ofrecerle algunas canciones que creo que algunos pueden interesarle. Un hombre marchó mañana, Cuando me acaricias, y tantas otras. Gracias. ¡Gracias! 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 No me nieva, te sigo en tu caminar, un hombre marchó, el paso cansa, triste el mirar. Las palabras que pueda cantar o escribir, no son bastantes para decir lo que allí vi. Hombre de triste figura, ¿por qué a las aguas fuiste a vivir? Si yo era tu sombra, si yo estaba allí, quería vivir. Un hombre marchó, dejó la casa, dejó la ciudad, se muere un temente, ningún reemplazo, nada se oculta. Y busco senderos entre las montañas, quedan al mar, quedan al mar. Un hombre marchó, el paso cansa, triste el mirar, sin marfadear. Un hombre marchó, dejó la casa, dejó la ciudad. Maritrini, ¿te consideras una cantante maldita? No, no, no me considero una cantante maldita en absoluto. Además, la palabra maldita es una palabra muy fea. El hecho de que tu último disco se esté vendiendo bien, ¿lo atribuyes a que el gusto del público español está evolucionando positivamente o a que tu actual casa de discos conoce a fondo los secretos de la promoción? Bueno, hay una cosa importante, desde luego, que es estar contenta, trabajar en equipo con una compañía que te interese. Pero creo que también que es a base de mi tenacidad y de mi esfuerzo y mi trabajo, que ya son ocho años. Es que, cuando me acaricias y un hombre marchó, ¿son canciones tuyas muy buenas y las anteriores eran muy malas? Bueno, digamos que unas estaban bien enfocadas y otras estaban peor enfocadas. Pero las canciones han sido siempre prácticamente igual. Yo no digo si son buenas o no. ¿Tu aspecto taciturno es una pose para reforzar la tristeza de tus canciones? No, yo no tengo aspecto taciturno en absoluto. El aspecto taciturno, perdón, creo que sois vosotros que a veces os habéis empeñado en hacerme una mujer triste, una huérfana, una mujer tétrica, y os aseguro que no es verdad. ¿Por qué no sonríes? Maritrini, sinceramente, ¿cuentas tu vida en tus canciones? Bueno, si yo contara mi vida en mis canciones, sería un monstruo, ¿verdad? Porque yo tengo muchas canciones escritas y todavía no me ha dado tiempo a vivir tanto. Yo mis canciones las escribo a través de lo que veo en la gente, en la calle, con vosotros, con todos. ¿Qué esperas que el público piense de ti? ¿Y tú? ¿Qué opinas del público? Bueno, el público no tiene, o sea, no se le puede calificar. Es algo vital para un artista, para un cantante, para un actor de teatro. Es lo que da vida a un artista y lo que le ayuda día a día. Eso es el público. El alma. ¡Gracias! 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 ¿Cómo eres tú en realidad? ¡Gracias! Bueno, yo os digo que soy una mujer sencilla, siempre con mis problemas y con una vocación tremenda dentro de la música, para no solamente la música yeye, sino la música moderna, lírica, como se le quiera llamar, con muchas alegrías y con muchas ganas de triunfar, de escribir y de componer y de trabajar mucho. Esa soy yo. ¿Para quién escribes tus canciones? Bueno, para todo el mundo. No las escribo para mí sola. Las escribo para el público y no para que se queden en casa, sino precisamente para que se vendan discos y por medio de esos discos y esta cámara yo pueda transmitirme con el público y el día de mañana poder trabajar delante de mucha gente. ¿Quién crees que compra tus discos? No lo sé, porque todavía no he pasado a cobrar ni me lo han explicado, pero yo creo que hay un tanto por ciento bastante equilibrado entre la gente muy joven y gente adulta. Es decir, que no solamente compran mis discos la gente joven, sino la gente adulta, incluso mayores, me atrevería a decir, también. ¿Por qué entre tus composiciones hay tan pocas canciones de amor? Bueno, esto es una pregunta un poco, no sé, que contestar, ¿no? Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Y cuando me acaricias, se quema el fuego. Aún es tan temprano, nos queda tiempo, amor, no marches, que tengo miedo. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo, nos marcharemos lejos de nuestro pueblo. Tendremos una casa de lluvia, amor y fuego. Por favor, no marches, me quedaré en silencio. Y destruiré la casa, me quedaré en el pueblo. Olvida lo que dije, amor, te quiero. El sol está naciendo, murió mi sueño. La vida y las gentes se están vistiendo. Y tú tienes que irte con todos ellos. Te esperan tus amigos, el campo, el sol y el viento. Adiós, mi amor soñado, tú sabes que te quiero. Aquí está tu casa de lluvia, amor y fuego. Adiós, mi amor soñado, tú sabes que te quiero. Aquí está tu casa de lluvia, amor y fuego. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Tú, Maritrini, no puedes presentar un bagaje de premios ni de canciones vencedoras en festivales. ¿Es que no crees en ellos? Para mí, no. Cada artista, nosotros no estamos hechos en serie, cada uno tiene dentro de la rama de la canción, pues hay muchas ramas también. Para mí, no están hechos los festivales. Me siento como un jugador de fútbol y como no me gusta el fútbol, con perdón. ¿Cómo ves tu futuro profesional? Yo tengo sueños, tengo ilusiones, pero verlo, verlo día a día, lo voy palpando más que verlo bien. Siempre hay un sueño que hace olvidar, noches en un blanco de soledad. Siempre hay un refugio junto al calor para guardar una ilusión. No, déjame, déjame soñar, déjame, tengo que llegar, no quiero quedarme atrás, los sueños son míos. Déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar. Déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar. Déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar. Siempre habrá tiempo para esperar promesas y cartas que nunca llegarán. Siempre quedan días para llamar a falsas puertas que nunca se abrirán. Déjame, déjame soñar, déjame, tengo que llegar. No quiero quedarme atrás, los sueños son míos, déjame soñar. Déjame, déjame soñar, déjame, tengo que llegar. No quiero quedarme atrás, los sueños son míos, déjame soñar. Déjame soñar. Déjame, déjame soñar, déjame, tengo que llegar. No quiero quedarme atrás, los sueños son míos, déjame soñar. No quiero quedarme atrás, los sueños son míos. No quiero quedarme atrás, los sueños son míos. No quiero quedarme atrás, los sueños son míos. Mañana, mañana, mañana. Dejaré mi puesto para quien lo quiera Pero mañana, mañana, pagaré mi puesto para quien la dejara No quiero palabras de consuelo ni falsos llantos de un vuelo No quiero sonrisas a mis espaldas, las cosas de frente, cara a cara No hay nada que ocultar, pero mañana, mañana Dejaré mi puesto para quien lo quiera Pero mañana, mañana, pagaré mi sombra Para quien la bella No quiero palabras de consuelo ni falsos llantos de un vuelo No quiero sonrisas a mis espaldas, las cosas de frente, cara a cara Dejaré mi puesto para quien lo quiera Cuando la lluvia cae, se funde el hielo Y cuando me acaricias, se quema el fuego Aún es tan temprano, nos queda tiempo Amor, no marches, que tengo miedo Cuando la lluvia cae, se funde el hielo Amor, no marches, que tengo miedo